Música Bienvenidos a Salud Vital, el magasín de la Fundación Santa Fe de Bogotá que le permitirá estar al día en avances médicos y tecnológicos, conocer programas y servicios enfocados en la seguridad de nuestros pacientes. También podrá informarse y actualizarse sobre temas de salud que le interesan, lo que necesitas saber aquí, en Salud Vital. Música En nuestra sección Su Salud, hoy trataremos un tema que afecta a una gran cantidad de mujeres, el cáncer de cuello uterino, una enfermedad que si se detecta a tiempo puede salvar muchas vidas. También aprenderemos algunos tips saludables para evitar contraer esta enfermedad. Música Cada año se presentan cerca de medio millón de casos en el mundo de cáncer de cuello uterino y se calcula que esta enfermedad cobra la vida de una mujer cada dos minutos. Para el año 2014, la Sociedad Americana contra el Cáncer asegura que aproximadamente el 4.02% de las mujeres morirán a causa del cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una patología muy frecuente en nuestro medio, especialmente en Colombia, Latinoamérica, en algunos países de África y también en otros países de Asia. Es una patología que abunda en los países de bajos ingresos socioeconómicos y básicamente está caracterizada por la aparición de células malignas en el cuello de la matriz o el cuello del útero. Esto secundario en el 98 o 99% de los casos a la infección del virus del papiloma humano. Estas células no se tornan en cáncer de repente, sino que las células normales del cuello uterino se transforman gradualmente con cambios precancerosos. Generalmente es una enfermedad que en sus estadios tempranos no presenta síntomas. Por eso los países encaminan sus campañas de salud a hacer una adecuada tamización o detección de este cáncer por medio de la citología vaginal. Los programas de detección precoz permiten diagnosticarlo en mujeres asintomáticas. Habitualmente, el primer síntoma de cáncer de cérvix es el sangrado postcoital o entre dos menstruaciones. También puede ir acompañado de un aumento en las secreciones vaginales que se hacen malolientes. Entre los métodos de diagnóstico principalmente tenemos en nuestro medio la citología vaginal y de acuerdo a sus hallazgos, ya sea tanto en hallazgos preinvasivos o ya como tal en cáncer invasor, tenemos que llevar a nuestra paciente probablemente a una colposcopia. La colposcopia es un examen diagnóstico donde bajo visión, mediante unos microscopios, podemos examinar el cuello uterino y de acuerdo a las necesidades tomar o no biopsias. Esto nos va a permitir definir si la paciente se encuentra ante una enfermedad preinvasiva o precancerosa o verdaderamente ante un cáncer. La mayoría de los casos de cáncer de cuello uterino puede prevenirse. La mejor forma de hacerlo es tener presentes los siguientes factores. Aplazar el comienzo de las relaciones sexuales a temprana edad. Limitar el número de compañeros sexuales. Dejar de fumar y realizar regularmente la citología. Tenga en cuenta que ya existe la vacuna contra el virus del papiloma humano para prevenir esta enfermedad. Consulte a su médico en caso de presentar molestias o tener inquietudes frente al tema. Recuerde que su salud está en sus manos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones saludables para prevenir el cáncer de cuello uterino. Use condón en todas sus relaciones sexuales. A pesar de no ser 100% efectivo para la prevención del virus del papiloma humano, disminuye el riesgo de infección. Realícese la citología vaginal de forma periódica. Reclame el resultado y siga las indicaciones del profesional de la salud. Si en la citología se detecta alguna anomalía, es indispensable que acuda a la consulta ginecológica para iniciar el tratamiento de acuerdo con el caso. Aplique el esquema completo de vacunación contra el cáncer de cuello uterino. En nuestra sección en Movimiento con Vida Activa, veremos la utilidad de la terapia manual en un paciente con trauma en extremidad superior. La terapia manual es cualquier terapia efectuada con las manos. Es una técnica complementaria de la fisioterapia y la utilizamos para aliviar dolor en los pacientes que tienen alteraciones de orden osteomuscular y podemos mejorar su funcionalidad y su calidad de vida. También se usa el contacto manual para estimular la sensibilidad cutánea y proprioceptiva en rehabilitación neuromuscular, para el masaje, para las manipulaciones y movilizaciones articulares y para posicionamientos articulares y estiramientos pasivos. En el caso de esta paciente vamos a trabajar la liberación de dolor de cuello y del miembro superior derecho debido a una lesión que tuvo con un mesguince por trauma de codo. Iniciamos la terapia presionando los puntos especiales de dolor. Sostenemos allí. Luego liberamos un poco la movilidad del cuello a partir de la extensión de musculatura superficial de cuello. No debe aumentar el dolor, por el contrario debe ser una sensación liberadora de la tensión muscular. Los tipos de terapia manual podemos agruparlos en terapia manual para liberación miofascial, para liberación articular, para liberación neural y para liberación visceral. Durante la práctica de esta terapia manual podemos utilizar el tema de la respiración a partir de que el paciente esté pendiente del dolor que no aumente y de la entrada y la salida del aire. Esta modalidad terapéutica es muy bondadosa para aliviar dolores. Cuando hay personas que tienen alteraciones de la articulación temporomandibular o que ruxan, a veces en situaciones de tensión emocional aumenta toda la tensión de la musculatura cervical. El programa Vida Activa de la Fundación Santa Fe de Bogotá le brindará una tensión integral de la mano de personal con los más altos estándares de calidad. En nuestra institución, apertura de la consulta de neurofibromatosis tipo 2, la primera consulta de esta clase en el país con los más altos estándares de calidad. Neurofibromatosis tipo 2 Los expertos aseguran que la neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad genética poco común que consiste en la aparición de tumores en el sistema nervioso central y periférico, como neurofibromas y meningiomas. Dada la especificidad de esta enfermedad, los servicios de Neurología Funcional y Restaurativa, Otología, Neurotología y Genética del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá han unido esfuerzos para ofrecer una consulta de neurofibromatosis tipo 2 al servicio de la comunidad y también generar conciencia sobre esta enfermedad. La neurofibromatosis tipo 2 es una enfermedad de origen genético y como tal está localizada en los cromosomas de los pacientes que la padecen. Específicamente, se origina en el cromosoma 22. Codifica una proteína que se llama la merlina. Y esta proteína tiene una peculiaridad que es la que controla o la que regula las células que recubren los nervios. Al existir un defecto en esta proteína, pacientes desde temprana edad empiezan a padecer de tumores o crecimientos benignos en el sistema nervioso central. Estas mutaciones pueden ser somáticas o germinales. Germinales son las mutaciones que se dan en células como los óvulos y los espermas y se van a heredar en un 50% a la descendencia. Y las mutaciones somáticas son aquellas que se producen en las células somáticas, o sea, que se producen después de la concepción. Y estas mutaciones no se van a heredar a generaciones futuras. Por lo general, el crecimiento de los meningiomas es lento y no invade el tejido normal que les rodea, por lo que es inusual que se extienda a otras partes del sistema nervioso central o al cuerpo. Se ha podido establecer que en algunos casos, esta enfermedad suele presentarse en la segunda o tercera década de la vida, 20 o 30 años, acompañada del riesgo de déficits neurológicos, como pérdida de la visión, sordera o pérdida de fuerza en los brazos o en las piernas. Para la neurofrenotosis tipo 2 existen tratamientos avanzados como cirugías, que son resecciones de los tumores que se producen en el sistema nervioso central o en las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Una vez se diagnostica la enfermedad, es importante que estos pacientes estén en un grupo de manejo multidisciplinario. Desde la parte de genética es importante hacer asesoría o consejería genética a los familiares para determinar si estas mutaciones son germinales y alguno de los progenitores la pueda tener o se pueda presentar en los hermanos o en familiares de primer grado o segundo grado. Debe acudirse a grupos interdisciplinarios expertos en el tema para el diagnóstico temprano, la rehabilitación y la mejoría de muchos otros pacientes que años atrás no tenían opciones de manejo. Esta iniciativa de la Fundación Santa Fe de Bogotá la posiciona como la primera institución en el país en crear una consulta especializada orientada al estudio y al tratamiento de las personas con esta enfermedad. Conozca la Clínica de la Hidrocefalia, un espacio creado para quienes padecen enfermedades del trastorno del líquido encefalorraquidio. La Clínica de Hidrocefalia del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá es una entidad que trata los pacientes que tienen alguna enfermedad que tienen que ver con el trastorno del líquido encefalorraquidio. Trata todo tipo de hidrocefalia, la hidrocefalia del infante, la hidrocefalia del adulto, la hidrocefalia de compresión normal y también trata todas las enfermedades que tienen que ver con el Chiari, la enfermedad de Chiari que es un problema a nivel de la unión cráneo cervical. Tenemos los especialistas capacitados para hacer un enfoque y solucionarle los problemas a todos estos pacientes. Ofrece el tratamiento desde el diagnóstico. Si usted tiene la duda de un paciente si tiene alguna enfermedad con trastornos del líquido, si tiene hidrocefalia, si tiene sospecha que es un Alzheimer, si es un paciente que han tratado en otras instituciones y no se ha logrado solucionar el problema o es un caso de difícil manejo, nosotros estamos dispuestos a tratar cualquier paciente con hidrocefalia, con problemas de trastorno de la circulación del líquido y la enfermedad de Chiari y la sin ningún miedo. Claro, vamos a tratar la hidrocefalia del infante o del prematuro o la hidrocefalia del paciente que la señora que está bajo gestación, está embarazada y le hacen el diagnóstico con una ecografía de que su hijo viene con un aumento del tamaño ventricular con hidrocefalia, ese es el paciente que vamos a tratar en la clínica de hidrocefalia o los niños con hidrocefalia desde muy chiquitos que tienen aumento del líquido en los ventrículos cerebrales y la hidrocefalia del adulto que es secundaria a un tumor, a una hemorragia, a una infección y a su vez la hidrocefalia con presión normal que es una de las únicas demencias tratables en la cual el paciente tiene trastornos en la marcha inicialmente, luego problemas de sínteres y luego problemas de su esfera mental o una demencia. Nuestro buzón, formule sus preguntas de salud, nuestros profesionales responderán. Actualmente en el país y en el mundo no existe una vacuna para la prevención del dengue, entonces las opciones que tenemos para prevenir esta enfermedad son las barreras de protección física, es decir, el uso de toldillos o cortinas impregnadas con insecticida para prevenir el contacto del vector con el ser humano. Adicionalmente es importante también eliminar todos aquellos depósitos con agua que puedan ser criaderos potenciales para la crianza de este vector de dengue. En esa medida entonces es importante eliminar los depósitos de agua, tratar de no almacenar agua por más de siete días para que no se reproduzca rápidamente el vector. Importante también ante cualquier síntoma como fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, estando en presencia o habiendo visitado una zona endémica, acudir rápidamente al médico y estar atento a cualquier signo de alarma como fiebre más alta, algún tipo de hemorragia. Envíe sus preguntas e inquietudes o consulte más información en salud en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos esperamos en nuestra próxima emisión de Salud Vital, el magazine de la Fundación Santa Fe de Bogotá. ¡Gracias!